y se realizó, se llevó a cabo un homenaje a los dos policías municipales de Tijuana que fueron asesinados la noche del jueves en un restaurante de comida china, esto en la colonia Sánchez Taboada. Ahí en este acto el presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, le pidió, le pidió a los policías, a su policía, a la policía municipal, que no duden, que no tiemblen al enfrentar a los criminales. No duden ante la duda razonable. De cumplir la ley, y si eso implica sostener el arma y apretar el gatillo, no duden. Ellos, los malandros, no se tocan el corazón. Ellos sí actúan de manera miserable. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30pm. Participa en Imagen Televisión.